Producto de un juicio que llevó varios meses, las obras de construcción del proyecto en avenida Enrique de la Fuente, arteria que rodea el sector sur del Cerro de la Virgen, no comenzó como estaba establecido durante el primer semestre del 2011. Un proceso judicial que se llevó adelante en la Corte de Apelaciones de Santiago y que enfrentaba a la empresa que no adjudicó los trabajos y a Servio. Finalmente, y tras la revisión completa de los antecedentes, este tribunal entregó el fallo que favoreció a Servio desestimando así toda posibilidad de reiniciar el proceso de licitación. Esto significa que desde hoy no existen trabas legales para iniciar los trabajos dentro de las próximas semanas. El tribunal acogió la tesis de Servio y de la empresa impugnada, cuyos contratos se encontraban firmados, que habían sido adjudicadas las obras, entonces para nosotros también esto es una buena noticia, en el sentido que significa que lo único que corresponde en este momento es comenzar las obras, hacer la recepción del terreno y comenzar las obras. Ya con la decisión judicial tomada, la primera autoridad comunal enfatizó en que junto a los vecinos estarán pendientes y acompañando el proceso de construcción hasta que el proyecto esté terminado y entregado al uso de la comunidad. Pero como se recordará, este proyecto debía comenzar a ejecutarse hace por lo menos seis meses atrás y la dilatación del proceso además de la serie de visitas de autoridades gubernamentales que entregaban fechas que luego no se cumplían, derivó en que los vecinos determinaran un estado de alerta y ante cualquier nuevo retraso, las movilizaciones eran una posibilidad cierta. Ahora y pese a esta solución, los vecinos mantienen firme la postura de movilizarse en el caso de que no se comiencen los trabajos antes del mes de octubre, tal y como lo había adelantado hace un par de semanas la directora regional de Serviu. Por supuesto, nosotros somos consecuentes. Lo que pasa es que ahora, en el último tiempo, se decidió ir primero a un diálogo con la parte del Serviu. Saber la parte técnica donde estaba el proceso del proyecto, pero no descartamos movilizaciones. Eso sigue en pie. Hubo fechas estimativas que se nos dieron, que fue septiembre o octubre, y ahí, si no se inicia esto, otra cosa va a ser. Un proyecto en el que se invertirán 3.400 millones de pesos y que además de entregar una solución a la gran cantidad de vecinos del sector sur de la ciudad que a diario deben lidiar con la constante evolución, también incluye un mejoramiento y hermoseamiento del propio Cerro de la Virgen, contemplando vías peatonales, luminarias, miradores y áreas verdes, entre otras obras, por lo que junto con la inversión se destaca la cantidad importante de puestos de trabajo.